Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, el minarquio que no monárquico. ¿LHD Juan Carlos I versus Mistral, cuál es más fuerte? Recientemente Grecia excluyó a la empresa española Navantia del programa de modernización de su flota, un lucrativo contrato de alrededor de 5.000 millones de euros, en el que participan empresas tan destacadas en el ámbito naval como Fincantieri y la francesa Naval Group. Esta última, según los expertos, es la que más probabilidades tiene de obtener la victoria debido al apoyo institucional del gobierno francés a Grecia durante su sempiterno conflicto con Turquía. La expulsión de Navantia ha sembrado la duda entre muchos internautas sobre la calidad de los productos de la industria de defensa española respecto a la francesa. Por ello, para despejar estas dudas, vamos a comparar en este vídeo al navío LHD Juan Carlos I desarrollado por Navantia con el LHD Mistral de DNCS, ahora conocida como Naval Group. Antes de pasar al análisis, destacar que Navantia venció a la compañía francesa en el programa para dotar a la armada australiana de dos buques de proyección estratégica en el año 2007, idénticos estos al Juan Carlos I. Empezaremos detallando sus características técnicas y operativas. El buque anfibio Porta Airnaves Juan Carlos I es un buque multipropósito y también el mayor buque de guerra construido en España por la empresa Navantia y posee las siguientes características técnicas y operativas que les voy a mencionar a continuación. Una capacidad de desplazamiento de 26.000 toneladas con una eslora de 231 metros y una manga de 32 metros Propulsión eléctrica con una turbina de gas más dos diésel generadores Puede operar hasta 30 aeronaves entre helicópteros medios y pesados en perfil de operaciones anfibias o bien entre 10 y 12 aviones F-35B o Harrier AV-8B Plus más un número similar de helicópteros medianos cuando actúe con perfil de emisión de portaaviones. El LHD Juan Carlos I puede transportar hasta 1.200 soldados y tiene una velocidad de 21,5 nudos Posee 4 estaciones de armas por control remoto Sentinel 2.0 con ametralladoras pesadas Browning calibre de 12,70 milímetros que emplean munición 12,7 x 99 siendo letal contra objetivos poco protegidos Cada torre dispone a su vez de una cámara infrarroja una cámara de visión diurna y un telemetro láser que permiten al operador que maneja una consola en el interior del buque la localización y seguimiento de objetivos tanto en condiciones diurnas como nocturnas El sistema también tiene capacidad para seguimiento automático de blancos lo que permite mantener el arma apuntando a un objetivo de manera automatizada lo que es una ventaja bastante grande Además, el Juan Carlos I tiene los siguientes sensores que les voy a comentar Radar tridimensional Lanza N que es un radar de exploración aérea con un alcance máximo de 250 millas Radares Aries que consiste en un conjunto de dos radares gemelos de vigilancia de superficie y control de helicópteros uno en prueba y otro en popa de la superestructura Radar PAR que es un radar de aproximación que se utiliza para controlar las aeronaves que se aproximan a tomar en cubierta de vuelo y control del espacio aéreo Luego, los equipos de guerra electrónica Regulus y Riegel desarrollados por la empresa española Indra El Regulus es un sistema de comunicaciones para plataformas navales siendo una evolución del sistema el NAF en el que se mejoran las velocidades de barrido el ancho de banda instantáneo y la goniometría a la vez que se incluyen modos de operación adicionales que permiten la detección de señales de espectro expandido El Riegel es un sistema ESM ligero de menor coste basado en la tecnología del sistema Aldebaran que ha sido instalado en diversos buques de la Armada Se encarga de la detección de señales complejas y en la protección de amenazas Los datos de los sensores son procesados en el sistema de combate SCOMBA desarrollado por Navantia para la Armada Española Se encarga de la gestión táctica la monitorización de estado la presentación de la situación táctica y la evaluación e identificación de amenazas y selección de armas Cuenta también con una sala de hospitalización para 14 pacientes área de selección de heridos con 6 camillas UCI para 8 pacientes sala de aislamiento para 4 pacientes farmacia y 2 quirófanos completos El buque tiene una dotación de 295 personas con una autonomía de 9.000 millas a una velocidad de 15 nudos y su costa aproximado de 400 millones de euros y constituye la herramienta de la Armada Española para garantizar la capacidad de respuesta e influencia global a disposición del poder político en apoyo a la creciente entre comillas proyección internacional de España Se trata de una unidad tecnológicamente avanzada interoperable adiestrada y alistada lo cual le permite actuar con garantías de éxito en escenarios muy variados y su estacionamiento es la base naval de Rota en la provincia de Cádiz Ahora pasaremos a hablar del LHD Mistral un buque de asalto anfibio y proyección estratégica diseñado y construido por la empresa francesa DCNS ahora conocida como Naval Group La primera unidad de la clase Mistral fue votada en Bretts en octubre del 2004 y posee las siguientes características técnicas y operativas un desplazamiento de 16.500 toneladas ligero y de 21.300 toneladas a plena carga tiene una dimensión de 199 metros de largo 32 metros de manga y un calado de 6,2 metros su sistema de propulsión se compone de POTS asimutales Alston Mermaid 3 diésel Warsila y un diésel auxiliar Warsila Baza y tiene una velocidad de 18,8 nudos con una autonomía de 6.000 millas náuticas a esa velocidad y de 11.000 millas náuticas a 15 nudos posee una dotación de 177 tripulantes 21 de ellos oficiales más 450 pasajeros pudiendo llegar a los 900 para recorridos breves y 150 de estado mayor también como armamento dispone de dos cañones de 30 milímetros Breda Mauser y cuatro metralleras Browning de 12,7 milímetros junto con dos lanzadores MBDA Simpat para lanzar misiles Mistral con velocidad de Mach 2,5 peso de 19,7 kilogramos diámetro de 90 milímetros y un alcance efectivo de 4 kilómetros y en cuanto a su capacidad de transporte puede albergar cuatro lanchas de desembarco mecanizadas o dos lanchas de desembarco aerodeslizante el hangar de vehículos tiene 2.650 metros cuadrados de superficie de aparcamiento en dos cubiertas y permite transportar carros presepesados Leclerc a su vez el hangar para helicópteros dispone de 1.800 metros cuadrados de espacio y la cubierta de vuelo posee 6.400 metros cuadrados con 6 puntos de aterrizaje uno de ellos preparado para operar helicópteros pesados como el CH-53E Super Stallion y el Mistral emplea los siguientes sensores que les voy a mencionar el radar multifunción 3D Thales MRR dos radares de navegación DECA Bridge Master E250 dos sistemas optrónicos SAGIN VIC-20 y también dispone de los siguientes sistemas sistema de combate DCN-69 sistema de apoyo al mando SIG-21 y sistema de enlace de datos LINK-1116-22 junto a comunicaciones UHF SATCOM CHF SATCOM IMARSAT UHF HF VHF y GMDSS también goza del sistema antitorpedo Euroslat SLAT y como contramedidas el alertador radar ZALES ARBR-21 también el hangar dispone de espacio para hasta 16 helicópteros de tamaño medio una carga típica que lleva el Mistral es la siguiente 8 helicópteros NH-90 más 8 helicópteros Tigre en el caso de transportar únicamente helicópteros ligeros el total podría ascender a 30 unidades y dispone de un hospital de 900 metros cuadrados con 20 habitaciones 69 camas de hospitalización de las cuales 7 son UCI y por último los 3 LHD Mistral que posee la armada francesa se ubican en la base naval de Tolón entonces tras conocer las características y capacidades de ambos navíos ¿cuál es más fuerte? vamos a verlo a continuación los navíos de la clase Mistral tienen mayor capacidad de fuga y defensiva que el Juan Carlos I gracias a sus cañones de 30 milímetros y a sus dos lanzadores MBDA Simbat con misiles Mistral aunque hay que reconocer que el Juan Carlos I ha mejorado su capacidad defensiva gracias a los montajes de escribano sigue siendo claramente inferior al navío francés en este aspecto por otro lado el VHD de Juan Carlos I supera ampliamente al navío francés tanto en eslora capacidad de desplazamiento y velocidad al Mistral por tanto el Juan Carlos I puede transportar más carga de forma más rápida y también tiene más espacio para alojar todo tipo de flete tengamos en cuenta que por ejemplo el buque de proyección estratégica de Juan Carlos I puede albergar en su cubierta hasta 46 carros de combate Leopard algo que evita en un buque que va a realizar la borde de desembarco y de apoyo a la fuerza anfibia cosa que el Mistral no y respecto al Mistral a velocidad de 15 nudos tiene más autonomía que el barco español superándolo en 2000 millas náuticas aproximadas a su vez el radar aéreo Indra Lanza N de Juan Carlos I es más poderoso que el Zales francés el nuestro tiene un alcance de 289 kilómetros con respecto a los 180 kilómetros del Mistral y otro factor importante es que el Juan Carlos I posee una rampa de despegue o Sky Jump que le permite emplear aviones de despegue vertical como el Harrier o el F-35B cosa que el modelo francés no posee y también los sistemas de combate en munición y cubierta de vuelo del LH de Juan Carlos I son más resistentes que los de su contrapartida francesa ya que se han construido siguiendo criterios militares y no civiles como el Mistral a su vez el Juan Carlos I tiene más puntos de enderrizaje para una nave que el Mistral pudiendo desplegar un mayor apoyo aéreo en una zona de crisis y por último el sistema de combate es combat es superior al CENIM-9 que lleva el Mistral en aspectos como gestión de información táctica y de ciberseguridad por tanto según nuestro análisis el Juan Carlos I es superior al LHD Mistral hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy por favor deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión hasta la próxima pregunta buscadores